Bienvenidos a Previdele TV, el día de hoy me encuentro con José Castellanos, quien es el coordinador de capacitación aquí en Previdele. Y bueno, el día de hoy te pido José que nos platiques acerca del programa de Mosaico de Resiliencia. Ok, el programa de Mosaico de Resiliencia es algo como para compartir todos los conocimientos los cuales se puede tener en las diferentes corporaciones de emergencia, tanto como Cruz Roja, Bomberos, Protección Civil. ¿Esto para qué nos serviría? Para homologar lo que es los conocimientos de todos y poder hacer la interacción entre las dependencias con el sector privado y el sector público. Ok, así es. Y pues les damos una atenta invitación para que vengan y se integren también, así como consultores y las demás dependencias. Créanme que les va a servir bastante al estarnos uniendo y compartiendo todos los conocimientos. Sería algo genial. Exacto. Mes con mes tenemos un tema distinto impartido por las mismas dependencias quienes son los expertos y quienes están en la línea del fuego, quienes nos comparten sus conocimientos para poder nosotros también entrenar a quienes reciben la capacitación dentro de las empresas. Entonces, ya lo saben. Ustedes que han tomado las capacitaciones, les recuerdo que por favor hagan extensa esta invitación a quienes no lo han hecho para que aprovechen todos los conocimientos de la gente que está en la línea de fuego. Y nos vemos en el próximo mes con el próximo Mosaico. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!